Las macros en Excel nos sirven para automatizar tareas de una manera impresionante. Estas son instrucciones que se pueden guardar en Excel y se pueden ejecutar cuando sea necesario, pero existen ocasiones en las que la experiencia al ejecutarlas no es la mejor. El día de hoy les mostraré algunos códigos que nos ayudan a acelerar la ejecución de una macro dentro de Microsoft Excel. Si logramos que una macro se ejecute lo más rápido posible, conseguiremos que la computadora se encuentre ocupada el menor tiempo posible y con ello mejoraremos la experiencia del usuario al ejecutar una tarea automatizada con macros. Cuando una macro tarda mucho en ejecutarse, en lugar de servirnos para mejorar nuestro trabajo, podría generar molestia y contrario a todo, en lugar de optimizar nuestros tiempos, podría tomar más tiempo del necesario para obtener un resultado. Es por ello que a continuación veremos algunos tips que nos ayudarán a acelerar la ejecución de una macro en Excel. Número 1. El primer consejo y el más básico de todos aquellos que vamos aprendiendo macros en Excel es que debes saber que si puedes reducir el tamaño del código más rápidamente se ejecutará una macro, entre menos líneas menos tiempo de ejecución, que al final del día es lo que buscamos cuando automatizamos una macro en Excel. Número 2. El segundo consejo es el uso de la propiedad application.scriptupdating. Esta propiedad nos permite activar o desactivar la actualización de pantalla. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo si eres un usuario que automatiza tareas con la grabadora de macros, notarás que cuando ejecutas la macro, se visualizan todos y cada uno de los movimientos realizados en pantalla, en el mismo orden en que se realizaron. Si es una macro larga, notarás que al realizar todos los movimientos, le llevará a Excel varios segundos que posiblemente no haga la mejor de las experiencias para el usuario. Entonces, lo que vamos a realizar es ubicarnos al inicio del código y agregar la siguiente línea. Lo que hará es desactivar la actualización de pantalla y hasta el final, después de todo el código realizado, agregaremos la misma propiedad, pero con el valor true, para reactivarla al terminar la ejecución. Ahora, si vamos nuevamente a la ejecución del código, notarás que ya no se ve la actualización de pantalla y la macro genera la tarea de una manera mucho más rápida. En ocasiones, tenemos archivos que tienen una gran cantidad de cálculos y que en cada cambio comienzan a tardar demasiado. Esto se debe a que Excel tiene de manera predeterminada el recálculo automático de todas las operaciones que haya en cada celda de Excel y en cada cambio estaría recalculando toda la hoja. Para evitar que eso suceda, podemos hacer uso de la propiedad Application.Calculation que nos permite desactivar los cálculos automáticos y así evitar que se recalculen todos los datos en cada modificación de estos. Igual que la propiedad anterior, colocaremos antes de nuestro código la línea Application.Calculation igual a XLCalculationManual seguido del código que vamos a ejecutar y después de la última línea del código agregaremos la misma propiedad Application.Calculation igual a XLCalculationAutomatic Cuando ejecutes este código lo que hará en un inicio es desactivar los cálculos automáticos de Excel ejecutará la tarea del código en cuestión y posteriormente regresará el cálculo automático para que se recalcule de manera normal. Esto hará que cuando ejecute la macro no tarde tanto tiempo como lo haría si se recalcula toda la hoja de cálculo. El cuarto consejo es que aunque la instrucción OnErrorResumeNext es bastante útil cuando deseamos ignorar la aparición de un error durante el código debemos ser muy cuidadosos al usarla ya que pueden ignorarse errores que tienen mayor importancia y esto generar bugs importantes dentro de nuestros módulos. El quinto es evitar la instrucción Select en Excel es necesario seleccionar un objeto para después actuar sobre él sin embargo dentro de Visual Basic para aplicaciones no necesariamente hay que hacerlo de esta manera por ejemplo para indicar que cualquier texto de la fila 5 de la hoja de cálculo tenga el formato en negritas indicaríamos el siguiente código. Sin embargo no es necesario utilizar Select ya que optimizando el código podríamos hacer lo siguiente. De esta forma optimizamos el código generamos menos líneas y como consecuencia la ejecución de un código se realizaría mucho más rápidamente. Por último copiar y pegar en una sola línea cuando grabamos una macro en Excel y entre los movimientos creados tenemos el copiado y pegado de datos entre celdas el código hace esto en varias líneas como en el siguiente ejemplo. Este código está seleccionando las celdas de A10 a A15 y una vez seleccionado hace la copia del rango para que posteriormente seleccione la celda 10 y haga el pegado de los datos. Todo esto en cuatro líneas de código. Como sabemos que copiar y pegar datos es una opción frecuente en Excel veamos cómo podemos optimizar esta operación en Visual Basic tan sencillo como hacerlo con la siguiente línea. Lo que hace este código es copiar directamente el rango de A10 a A15 sin que exista la necesidad primeramente de seleccionarlo y posteriormente indico el destino de esos datos en la celda C10 y listo. Con ello en una corta línea hacemos lo que la grabadora realizó en cuatro líneas por lo que la ejecución de la macro se realizaría muchas veces más rápido. Estos son solo algunos tips para optimizar de manera rápida tus macros. Yo utilicé ejemplos muy sencillos y cortos para hacer la comprensión de los tips mucho más fácil. Sin embargo verás su capacidad real cuando te enfrentes a códigos enormes en donde realmente haya un tiempo de espera importante y notarás que serán de gran ayuda para optimizar los tiempos de espera muchas veces menos que sin el uso de los mismos. Si te ha gustado el video dale me gusta y deja tus comentarios si es la primera vez que nos visitas suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video.